En este ejercicio lo vamos a resolver sin hacer demasiadas cosas raras, porque se puede hacer. A mí me dicen, hallar el valor de A perteneciente a los reales tales que esta terna, estos tres valores, que dependen del parámetro A, sea solución. Quiere decir que, para que sea solución, debe haber un valor de A, o varios, pero que, reemplazado esto por un determinado valor, cumpla con las tres ecuaciones. Esa es la idea de que sea solución de un sistema. No estoy obligado a ser un producto de matrices y cosas raras. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Reemplazando acá, la primera ecuación me queda, X1 es A, X2 no está, no lo pongo, menos, esto ahora, reemplazado acá, menos A menos 1, igual a 1. Después, la segunda ecuación, ¿cómo queda? Dos veces X1, dos por A, más dos por menos A, que es X2. Este no aparece acá, así que esto debe ser igual a C. Y acá tengo 2 por A, más X2, que es menos A, más 3 por X3, A menos 1. Esto es X1, X2, X3, esto igual a 5. Fíjense que esta igualdad, me queda A menos A, se me van las A, se cancelan y me queda, más 1 igual a 1, esto va a parar a esto, esto es una identidad, esto es para todo A. O sea que esto se va a cumplir siempre, sea el valor que sea de A. Acá tengo 2A, más por menos, menos 2A, lo mismo. 2A menos 2A es igual a 0, para todo A. Hasta ahí me desapareció el parámetro. Vamos a ver qué pasa acá. Me queda 2A menos A, A, más 3 por A, 3A menos 3, igual a 5. De acá voy a poder despejar A. 4A es igual a 5 más 3, 4A es igual a 8, quiere decir que A vale 2. ¿Sí? Bueno, este valor cumple con esta ecuación, con esta cumple cualquier valor de A y con esta termina. O sea que lo que a mí me están pidiendo es eso, que A valga 2. ¿Sí? O valor de A que vale 2. ¿Podría haberlo hecho de otra manera? Sí. Y yo lo voy a hacer. Voy a resolver esto y ver que la solución sea igual a esta. Lo voy a resolver reduciendo el sistema, un sistema equivalente por el método de Gauss. ¿Sí? Así ya vamos hablando de ese tema. Voy a completar esta matriz, 0x2 más 0x3, y voy a escribir la matriz ampliada, que es 1, la matriz A, 1, 0, menos 1, y el 1 este. Después, 2, 2, 0, 0. 2, 2, 0, 0. Esta otra, 2, 1, 3, 5. 2, 1, 3, 5. Y ahora voy a aplicar el método de Gauss, que se trata de escalonar esta matriz para llegar a un sistema equivalente. Cada una de esas filas representa cada una de estas ecuaciones. Y en la medida que yo haga las operaciones entre filas que están permitidas, multiplicar una fila por un escalar, por un número, a una fila sumarle otra fila multiplicada por otro número, el sistema es un sistema equivalente. Vamos a aplicarlo acá para resolverlo. A ver, yo digo, a la fila 2 le voy a restar dos veces la fila 1, cosa que cuando haga esto menos el doble de esto, se me haga 0 acá. Y a esta lo mismo, a la fila 3 le voy a restar dos veces la fila 1. Y voy a llegar a un sistema más sencillo equivalente. Y ahí voy a tener la solución. A ver, me queda 1, 0, menos 1, 1. Esto menos el doble de esto es 0. Esto menos el doble de esto es 2. 0 menos el doble de esto es 2. 0 menos el doble de 1 es menos 2. Esta triangulación es fundamental para esta materia. Después, más adelante, vamos a volver a verla en detalle y asociar al teorema de Roger Frobenius para ver si el sistema es compatible, etc. Ahora tengo 2 menos el doble de esto es 0. Esto menos el doble de esto es 1. Esto menos el doble de esto es 5. Y 5 menos el doble de esto es 3. Bueno, ahora tengo que anular este, este 1. ¿Qué voy a hacer? Multiplico la fila 3 por 2, perdón, la fila 3 por 2 y le resto la fila 2. 1, 0, menos 1, 1, 0, 2, 2, 2, menos 2, 0 acá y digo el doble de esta, 2, menos esta es 0. El doble de esta es 10, menos esta es 8. El doble de esta es 6, menos menos 2 es 8. ¿Sí? Y según lo que yo calcule, me falta un signo menos. Aparentemente estaría bien ahí. Bueno, vamos a ver. Si yo tengo estas ecuaciones que son equivalentes a estas, voy a reconstruir esto. Voy a decir que 8x3 es igual, 8x3 es igual a 8. Por lo tanto, x3 vale 1. ¿Sí? Si lo despejo de acá, ¿qué valor por 8 me da 8? Muy bien. Voy con esta ecuación ahora. 2x2 más 2x3 igual a menos 2. Como x3 vale 1, me queda 2 por x2 más 2 por 1, 2x2 más 2 por 1 igual a menos 2. Si despejo x2, tengo menos 4 sobre 2, menos 2. Y ahora ya tengo x2 y x1, así que voy a resolver, perdón, x2 y x3, voy a resolver esto. Me queda x1 menos x3 igual a 1, ¿verdad? ¿Ves? x1 menos x3, esta no la cuento, igual a 1. Me queda x1 menos 1 igual a 1, x1 igual a 2. Ahora, esa es la solución. La solución es 2 menos 2, 1. Y a mí me dicen que debe ser igual a a menos a, a menos 1. A menos a, a menos 1. ¿Coincidirán? Bueno, si a vale 2, menos a vale menos 2, y 2 menos 1 vale 1. Es la misma solución que acá. Otra forma de solucionarlo. Cualquiera de las dos es válida.